Aquí comienza Periodismo Actual 6 y 30 AM 30 minutos de análisis, interpretación y opinión Porque detrás de la noticia siempre hay más información Dirige Toño Sánchez Jr. Gracias por ver el video. ¡Ay, mi pueblo! ¡Dios! ¡Dios y amaneció! ¿Qué tal, respetado y respetado? Hoy en la noticia Radio 38 Grado, el Radio Pantenú. Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo, el programa de análisis, opinión e interpretación. Que la gracia de Dios los acompañe siempre y siempre y siempre. Estaré agradecido por todos estos minutos que ustedes nos regalan a cambio de nada. Pero que la única manera de podérselos retribuir es con bendiciones. En ciertos momentos, la única forma de tener razón es perdiéndola. José Bergamín. Le recuerdo que hoy es viernes, 17 de abril de 2015. Y el Ikea pronostica para hoy en Montería. Cielo parcialmente nublado en horas de la mañana y probabilidad de lloviznos en diferentes horas del día. Temperatura máxima de 34 grados centígrados y temperatura mínima de 25. No hay nada más emocionante que la historia y los recuerdos. En un día como hoy, 1711, nace el filósofo David Hume. En 1947, muere el industrial Henry Ford. Y en 1988, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declara Día Mundial contra el Consumo de Tabaco. Y en 2006, en Tel Aviv, Israel, el suicida palestino Sami Hamad hace explotar una bomba matando a 11 personas. Vamos a nuestra habitual pausa comercial y ya regresamos. Los Ríos son un patrimonio de las ciudades. Primer River City Global Forum, del 16 al 18 de abril. Cubrimiento especial de Montería Radio 38 grados, del primer foro global de Ciudades con Río. Para más información, ingresa a la cuenta en Twitter como River City Forum. Y a través de Facebook como River City Global Forum. Primer foro global de Ciudades con Río. Ahora Montería Radio al alcance de tu dispositivo móvil. Descarga ya nuestra app completamente gratis. En la Play Store de los dispositivos Android y en la App Store de Apple. Montería Radio 38 grados. Opinión, música y noticias. Las noticias de Montería, Córdoba y el mundo. En Montería Radio 38 grados. Larazón.com.co es sinónimo de credibilidad, objetividad e inmediatez. Síguenos en Twitter en arrobalrazón.co y estarás siempre informado. ¿Qué tal? Soy Toño Sánchez Jr. Y estaré de lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana por Radio Pancenú con mi programa Periodismo Actual. Toda la actualidad de Montería, Córdoba y la región. La encuentras en el diario digitallarazón.com.co. Siempre informado. Somos diferente. Soy Toño Sánchez Jr. Y he regresado. Estaré de lunes a viernes con Periodismo Actual de 6 y 30 a 7 AM por Radio Pancenú. Música y noticias en Montería Radio 38 grados. Ahora Montería Radio al alcance de tu dispositivo móvil. Descarga ya nuestra app completamente gratis. En la Play Store de los dispositivos Android y en la App Store de Apple. Montería Radio 38 grados. Opinión. Música y noticias. Los ríos son un patrimonio de las ciudades. Primer River City Global Forum. Del 16 al 18 de abril. Montería Radio 38 grados estará con todo el cubrimiento del primer foro global de ciudades con río. Para más información ingresa a la cuenta en Twitter como River City Forum o a través de Facebook como River City Global Forum. Música y noticias en Montería Radio 38 grados. 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 ¡Adiós, pueblo! ¡Dios! ¡Dios, amaneció! ¡Dios, amaneció! Y que no puede medio serenar en Montería porque entonces le atribuyen, le atribuyen todo eso a los serenos, a la lluvia. Imagínense ustedes que en Nueva York, en Times Square, pasara lo mismo todos los días. No es que cayó nieve, no es que serenó. Imagínense ustedes eso, es que eso solo pasa en ciudades como esta. Ciudades en donde ellos creen que todo el mundo es montuno. Sí, somos montunos, montunos bacanos, chéveres, inteligentes. Pero es que ellos creen que somos otra cosa. Pero de todas maneras, continuemos. Ya, mire, ayer, llegar al centro de convenciones de Montería y ver esa inmensa fila para entrar, para registrarse. De muchos jóvenes. Ya, mire, qué alegría ver tanta gente joven haciendo esa fila. Gente, ni siquiera con chancleta, con croc, vainas de esas de lo que la gente hoy se pone a pie descalzo. No, no, no. Gente, todos esos jóvenes, bien vestidos, como para una ocasión de fiesta. Haciendo todas las filas que había que hacer para registrarse. Y después, yo estuve allí antes que ese auditorio tuviera una sola persona. Y yo decía, Dios mío, esta gente, si es que es ambiciosa, ¿llegará este auditorio? Oh, sorpresa, que no cabía nadie en los pasillos, en las partes laterales del auditorio. No se podía caminar por toda la gente que estaba de pie. Tuvieron que cerrar la puerta. No la del centro de convenciones de vidrio, las que están dentro. No, sino la de la que da la carretera negra, como dice nuestra gente en el campo y que me gusta tanto esa frase. Allí tuvieron que cerrar. Porque no podía entrar nadie más. El comportamiento de la gente, porque el evento empezó casi una hora y media, casi no, un poco más de una hora y media de retraso. ¿Por qué? Porque estaban esperando un vuelo que debía llegar puntual, pero como sucede siempre, no llegó puntual. Y empezó con más de una hora y media de retraso. Y usted no escuchó allí ningún silbido, ningún grito, nada. La gente con una paciencia increíble. O sea, yo creía estar en un centro de convenciones distinto al de Montería. Pero qué grato saber que era el de Montería y que el público era un público decente, serio. Tomé un par de fotos y las mandé por Twitter y por Instagram y le coloqué solo la leyenda. ¿Qué hablen las imágenes? Fotos dedicadas a los malquerientes y a los críticos de River City Forum. Vean, miren, todos los que quisieron acabar con ese evento, ¿dónde tendrán o dónde tendrán que meterte la lengua hoy? Y ninguno de ellos estuvo allí, ninguno, ninguno estuvo allí. Y así es que tiene que ser. Porque cuando uno viene e incita a la gente a subvertir el orden, uno no puede hacer presencia en un acto en el cual uno estuvo diciendo que no servía para un carajo. Escucharon a todas esas personas que usted no estaba escuchando a Toño Sánchez, periodista de Impau. No, usted estaba oyendo al alcalde de Cuenca dos veces alcalde por periodos de cinco años. O sea, una persona que tiene diez años en una alcaldía. Y cómo recuperó sus cuatro ríos. Escuchar a una señora que es la encargada. Eso ellos le dicen es, como decir planeación acá, pero ellos le dicen es de la territorialidad. En la oficina de territorialidad de Montevideo. Y ellos a los ríos pequeños les dicen arroyos. Y decir, vea, mire, nuestros arroyos, cómo los hemos recuperado y cómo hemos convertido esos ríos que ellos llaman arroyos en sitios turísticos. Eso no tiene nombre. Escuchar a un señor como Alfonso Vergara, economista, sociólogo, urbanista, arquitecto, director de una fundación que es la que ha recorrido el mundo y que asesora nada más y nada menos que a Singapur. Singapur, o sea, no quiero decir que está asesorando a tal pueblo porque sería ponerlo en términos destructivos. Pero déjenme ser un poco como me gusta mi estilo. No es el asesor de repelón o de ponedera, no, de Singapur que viene de terminar de ser docente en Nueva York y en Pensilvania y que vino a decirnos que el futuro, el futuro de la humanidad depende de la ciudad. O sea, no lo está diciendo cualquiera. Y aquí otra vez me detengo. Cómo es posible que hubiese gente aquí que estaba en contra de escuchar ese conocimiento. Uno nunca puede darle ni el lado ni la espalda al conocimiento y menos a la gente que ha recorrido el mundo demostrando que sí se puede construir ciudad, demostrando que sí se puede construir ciudadanía y además compartiendo, compartiendo su conocimiento. Usted sabe lo que es compartir el conocimiento. Hay gente que se muere con el conocimiento, creyendo que eso le va a servir en la otra vida. Escuchar al alcalde de Bilbao, a un señor, Ivonne Cereza, y escuchar cómo en 1980 Bilbao, que era donde estaban los astilleros de la ciudad, mejor dicho por excelencia industrial, todo el mundo tenía trabajo, todo el mundo era una clase media, pero todo el mundo quedó en la ruina con esa crisis. Y cuando todos los astilleros se decidieron, muchas de esas empresas decidieron irse para Corea, porque allá era más barato, igual de bueno, pero más barato. Todo lo que tenía que ver con los astilleros y decir cómo recuperamos nuestros ríos, cómo recuperamos todo lo que está frente a la costa. Y la gente se molestó y la gente decía, no, no, es que queremos seguir siendo y queremos seguir teniendo empresas industriales. Y le apostaron a otro tipo de ingreso y de trabajo. Y hoy en día, hoy en día, nunca les llegaba un crucero. Y desde 1994 al año pasado, han llegado 95 cruceros. Pasaron de visitar los 30.000 ciudadanos a 720.000 por año y creciendo. Eso es apostarle a diferentes formas de desarrollo. Como lo decía el mismo Ivón, es no poner todos los huevos en la misma cesta. Es tener una visión de futuro, es tener claro a qué queremos apostarle, qué queremos, qué ciudad queremos y qué ciudad necesitamos. A todos esos conferencistas, cuando terminaban, les preguntaba qué hacer con ciudades donde sus ciudadanos no quieren el cambio, porque están habituados a eso. Ciudades como esta, donde nadie quiere que el motocantismo se acabe, donde nadie quiere que esto se convierta en ciudad, donde nadie quiere que esto se convierta en un destino cultural y turístico, donde nadie quiere que se creen factorías, empresas, industrias que generen valor agregado a lo que producimos. Me decía, simplemente mostrando y trabajando por ese futuro. Y eso es lo que tenemos que hacer los monterianos, creer, creer en esos gobernantes, en esos líderes que han venido trabajando por el futuro. Así le duela a mucha gente. El alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, nos ha mostrado que eso sí se puede. Nos ha mostrado que trabajar y colocar al río como un referente y trabajar de cara a él, eso es convertir una ventaja que es ese río en nuestro aliado para el desarrollo. Escuchar a esa alcaldesa de Barranquilla, que fue la que todo mundo quería entrevistar. Yo no sabía que tuviera tanto, tanta aceptación y tanto cariño. Y ver a esa señora cómo, con orgullo, dice que esos seis kilómetros que están recuperando el río Magdalena es la redención de su ciudad, es maravilloso. Y ver cómo lo están haciendo. Y recuerden ustedes que los barranquilleros hace un tiempo eran sinónimo de corrupción. Era el chiste de moda en Bogotá y en todos los programas de humor de este país. Que hasta tenían personas que imitaban el hablar barranquillero. Pero hoy, ¿qué es Barranquilla? Hoy Barranquilla es una gran ciudad. Y llevan solo ocho años trabajándole a esto. Igual sucede en Montería. En Montería no podemos cambiar el norte. Sea quien venga detrás de Carlos Eduardo Correa, no puede cambiar el norte de la ciudad. Mire, el cambio de Bilbao demoró 16, 17 años. El cambio de Barcelona demoró como 12 años. El cambio de Boston, ¿cuántos años lleva? El cambio de Montería, ¿cuántos años vamos a querer? Desde 1988, imagínense, 27 años intentándolo, intentándolo, intentándolo. Pero desde hace casi ocho años hemos venido haciéndolo. Por eso ese discurso de que es que me cae mal, de que es que no me gusta, tiene que acabarse. Y vamos a trabajar por Montería. Que me guste o no me guste, el alcalde que esté, importa. Pero lo interesante es que trabaje por construir ciudad y por construir ciudadanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!